Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Así es, en este Viernes de Literatura hablaremos de la invención de Morel, novela de Adolfo Biodicazares, como decíamos, escrita en 1940, publicada por la editorial Lozada, cuya primera edición ostenta un hermoso dibujo de Nora Borges, la hermana de Jorge Luis, marcando los lugares más importantes de esta isla, esta isla imaginaria, esta isla terrible, a la cual llega un prófugo, condenado a muerte, o condenado a perpetuo, en fin, condenado, llega después de tribular por todas partes del mundo, desde Rabaul, nada más ni nada menos que Rabaul, llega en un bote, casi hundiéndose, llega a esa isla, a Rapiento, y rápidamente trata de ver qué es lo que sucede en esa isla, cómo vivir. Hay unos bajos que se inundan cada vez que hay mareas, las mareas son muy fuertes, ya veremos por qué. Y de repente es sorprendido. Es sorprendido por la circunstancia que hay gente, hay personas. Él ve personas. Y tenme que lo vean y lo denuncien. Entonces, este prófugo, que compararemos acá al peronismo, a cierto peronismo, a la situación del peronismo actual, porque esto habla de los peronismos, no de todos, no de todos, diría Borges, no de todos, sino particularmente de la dirigencia política peronista, no tanto de la sindical o de los movimientos sociales. Este peronista se encuentra, no frente a la invención de Morel, sino frente a la invención de Milley. Morel, que era un inventor y un científico en la novela, que logra recrear mediante la fotografía, mediante la radiofonía, mediante el cine, determinadas secuencias que parecen reales gracias a la excelencia de su técnica. En este caso es la invención de Milley, que, contrariamente a las experiencias anteriores, antiperonistas, puesto que la oligarquía carreteniente, financiera, el partido del extranjero, los cipayos, como querramos llamarle, o los gorilas, no tienen otro objetivo, en sus lamentables existencias, que destruir al peronismo, y esto desde el 17 de octubre de 1945. Y lo han intentado todo. Golpe de Estado, fusilamientos, proscripciones, torturas, violaciones, apropiaciones de hijos y hijas, muerte, cadáveres lanzados al mar, o personas aún vivas. Pero no es el resultado. Hasta ahora. Porque el experimento Milley, lo que busca no es atacar las consecuencias del peronismo, que eran los derechos sociales, las empresas públicas, la vida en comunidad, no busca atacar las consecuencias únicamente, sino las causas. Y la causa del peronismo es la sociedad civil. Por lo tanto, lo que va a destruir es la sociedad civil. Es lo que está haciendo. Dividiendo y partiendo, segmentando. Y sobre todo, en la invención de Milley, gracias a la técnica, la manipulación de masas, la inteligencia artificial, si tal cosa existe, lo que logra, como en la ficción de Bioy, es establecer determinadas escenas o escenarios entre los mismos personajes, o a veces van variando, pero son siempre snobs, que, como dice Bioy, hablan un francés casi perfecto, como los sudamericanos, y que están a veces en un museo, en sus habitaciones, a veces cenan, y hay mozos y sirvientes y comidas que pasan, van a la pileta, y en la pileta también en la isla, se bañan en la pileta, una cancha de tenis, juegan al tenis, y en el prófugo de Bioy, en la invención de Morel, él los ve, pero sobre todo ve a Faustín. Faustín es uno de los personajes de la invención de Morel, que suele ir a la playa, disfrutar la visión del mar, leer un libro, después viene otro, un barbudo, que luego el prófugo sabrá, que no es otro que el mismísimo Morel, y el prófugo, observándolos, todos los días, no tiene nada que hacer en la isla sino eso, trata de intervenir, trata de, pero se da cuenta que nadie le da bola, claro, si esto está grabado, si todo es ficticio. Entonces, de a poco, va entendiendo, que todo esto es, toda esta maquinaria, tiene, diseños, de antigüedad, pero que va repitiendo, en un perpetuo loop, en un perpetuo retorno, un eterno retorno, del cual quizás hablemos el lunes, esas escenas de alegría, de estar entre amigos, de estar disfrutando la vida, pues la invención de Morel es eso, es, mediante una ficción, recrear la existencia de las personas, de las personas queridas, y cuya electricidad para mover las máquinas, será provista por energía mareo motriz, por eso las mareas eran importantes, dice Morel. Y acá está el peronismo, al peronismo no lo llevan, ni al museo, ni a la pileta, ni a la arena, ni a la capilla, ni a ver el bote, al peronismo lo llevan a ver, el endeudamiento externo, donde el sector financiero, vuelven los mismos, y endeudan, endeudan a Argentina, el peronismo, mira, eh, no, está mal endeudar, pero no se da cuenta que no lo ven, ¿quién es el que existe? ¿La invención de mi ley, o el peronismo? Después, en vez de jugar al tenis, destruyen la economía nacional, y ahí ve a los Techint, a los Galperín, a todas las, a los Gattassi, a toda esa oligarquía pseudo-industrial, en realidad financiera, esa mezcla de bancos con industria, que denunciaba Hilferding, ve como revientan, y mira, y está ahí, ese peronismo político, prófugo, en esa isla, mirando, como una y otra vez, con el paso de los diseños, se vuelve, vuelve a pasar, lo mismo que pasó antes. También en otra parte, en lugar de la arena, y de Faustín, porque el peronista se enamora perdidamente de Cristina, pero, ¿es real? Trata, efectivamente, de que no se vaya, con mi ley, o la idea es polarizar con mi ley, o dejar un mensaje, una flor, algo, un no me olvides, por ejemplo, pero siempre ese peronismo está, mirando las mismas escenas que se repiten una y otra vez, y entonces, la interrogación, que uno podría, que uno podría hacerse, es que, no vamos a discutir como peronistas, una eternidad. ¿Cuál es el marco teórico? No hay marco teórico en la invención de mi ley. Es la destrucción, o es la repetición, eterna, de las cosas que mi ley, que la clase social que él representa, que las tres embajadas, de las cuales es empleado, quieren que se repita permanentemente en la Argentina. La motosierra es eterna, dijo Adorni, el vocero. Cuando se le pregunta sobre los perros de mi ley, no importa, los perros existen porque mi ley lo dice. Vaya invención de mi ley, ahí está la prueba, que esa invención de mi ley existe. Porque no importa que sean cuatro o cinco perros, o cuarenta y tres conejos. Lo que no existe, en realidad es, porque es de la condición de Conan, que es perfecto, la de existir. Ese es el marco teórico, no, es una metafísica. Pero en esa metafísica, el peronismo, en vez de discutir, en vez de decir, es un engaño. Paren, encontremos las máquinas que producen esto, y destruyámoslas, que producen este permanente, esta permanente puesta en escena entrega de la soberanía, de avanzamiento, esas visiones en las cuales se ve ahí entrecortado, quizás, el momento en que los criollos, masipayos, durante las inversiones inglesas, prestaban juramento al rey de Inglaterra, en el fuerte que entonces ocupaba Barefoot. Entonces, ¿cómo es el asunto? Nosotros vamos a resignar a que una y otra, el déficit cero. Y ahí otra sensacional representación donde juntos aparecen Martínez de Oz, Cavallo, Caputo, Dujovne, Sturzenegger. Ahora, dice Biói, escribe Biói, ahora la pesadilla continúa. Mi fracaso es definitivo y me pongo a contar sueños. Quiero despertar y encuentro esa resistencia que impide salir de los sueños más atroces. Esa atrocidad es eterna, es mecánica, es técnica. Hay una técnica de la dependencia, de la destrucción, del colonialismo, de la esclavitud libremente consentida. Cuando hay una incapacidad para discutir un presupuesto universitario después de una marcha que juntó a dos millones de argentinos en todo el país, ¿hasta dónde estamos en la crisis de representación a punto tal que nosotros que existimos como el prófugo, como el peronismo, creemos que al contrario son esos fantasmas los que existen y los que nos obligan a actuar de la manera que actúan y a nosotros a considerarnos simples espectadores, medio locos, hambreados, buscando en alguna droga el prófugo comía raíces, algún tipo de mantenimiento. Ahora, los peronistas, si esto es eterno, es decir, si esto es eterno está muerto. La eternidad es otra cosa. La eternidad es el arte, es una nota de música, es el amor verdadero, es el peronismo en serio, pacíficamente revolucionario. Pero, ¿quién juzga a este peronismo que está perdido corriendo de escena omniosa en escena omniosa? ¿Quién los puede juzgar sino el pueblo argentino que ya no nos vota? ¿Por qué? Porque no lo contenemos. Estamos pasmados de visión en visión. Qué bien que funciona esto, che. No lo contenemos si no lo conducimos. Ah, ahora el gran tema es la interna. Eso sí, disciplinamos militantes díscolos. ¿Militantes díscolos de qué? ¿Frente a quién? ¿Para qué? No hay argumentos. ¿Alguien me puede argumentar? ¿Cuál es la pelea entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof? No, no hay argumentos. Uno porque es un, otro porque es otro. Bueno, Axel está abriendo el canal Magdalena, un canal para navegar, justo lo que quería el prófugo, salir de esa isla, escaparse, justo lo que quiere el peronismo, salir de ese loop, poder navegar libremente en nuestras aguas soberanas. Bien, Axel ahí, que tiene mascotas, que disfruta, que tiene una familia, que lo ama, que tiene hijos, que cría, que, que como dice el compañero Carlos Carmelo, lo das vuelta a Axel y se le campos grados. Y si no, ¿cuál es la otra? La otra es ser la perpetua y sublime recapitulación de la década ganada. Pero terminó hace diez años la década ganada. De las ocho últimas elecciones perdimos seis. Estamos entrando en la invención de Milley y es lo que hace el prófugo. El prófugo en un momento se da cuenta de que la única manera que él tiene de interactuar con Faustín y con los demás es retratarse a sí mismo usando esas máquinas y por lo tanto ser inmortal y ser parte de eso mientras su cuerpo se va descomponiendo por unas radiaciones extrañas en la invención de Morel. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser conservadores vamos a ser conservadores de todas esas imágenes horribles de esa pesadilla sí, pero vamos a ser conservadores de museos vamos a ser curadores de exposiciones sí, la década ganada fue sensacional pero ya pasó hace diez años vamos a ser curadores y no curanderos que al menos tratamos de de salir de combatir la enfermedad ¿qué seremos? ¿la burocracia de la nada? como los abuelos de la nada ese magnífico grupo de música cuyo nombre lo sacó Miguel Abuelo del banquete de Severo Arcángelo que escribió Marechal la burocracia de la nada eso es la gran parte de la dirigencia peronista política y entonces dejamos que la historia se haga sin nosotros abandonaremos nuestra historia quedaremos fascinados por esas escenas falsas de fantasmas nefastos y en vez de destruir la máquina la vamos a perfeccionar para poder meternos adentro y dejaremos entonces que la historia se haga sin nosotros la peor entrega de todas que la historia se haga sin nosotros así pues termina esta evocación literaria peronista de la invención de Morel un librazo léanlo por favor y pensemos si queremos ser el prófugo si vamos a ser el prófugo no nos compremos otras ilusiones no nos compremos cosas prefabricadas imágenes que no existen que al fin y al cabo lo único que permiten son barbaridades importante lo del canal Magdalena quizás tengamos que salir al mar para poder recuperar nuestra tierra muchas gracias gracias